¿Dónde está Emilia, Emilia? Emilia Ana Yoselin Sotelo Nuestra hermana Beatriz Hernández Nuestra hermana Mere Aguilar Alero No vino, no vino No vino, no vino, no vino No vino, no vino, no vino Ana Rodríguez Sister Chulisa Lorenzo La semana Liliana de León La semana Silvia Rodríguez Silvia Rodríguez Nuestra hermana Candelaria Sandoval Nuestra hermana Tiffany del Tigre Sister Hasibe Berry Chilepo, pues saluda la mana, ahí mana Emily Norma Castillo Nuestra hermana Norma Castillo Nuestra hermana Sofía Nuestra hermana Sandra Hernández Nuestra hermana Esmeralda Nuestra hermana Esmeralda Nuestra hermana Lupe Nuestra hermana Lucas Yala Nuestra hermana Briseida Montes Nuestra hermana Alo Urrutia Nuestra hermana Maritza Nuestra hermana Maritza Ah, ok, ya se encuentra Nuestra hermana Marilena Marilena Nuestra Marisol Figueroa Marisol, ahí está nuestra amiga Marisol Figueroa Lisset, nuestra hermana Lisset ¿Dónde está nuestra hermana Lisset? Ah, ahí está Mari Cardona Allá se encuentra nuestra amiga Esmeralda Hernández Doble regalo Francisca Pérez Aquí está nuestra amiga Manalusi Gloria de González Allá está nuestra hermana Gloria Herminia Nuestra amiga Herminia 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 Lamas Ah, ahí está Tammy Berry De la izquierda Cristina Santiago Ahí está nuestra hermana Cristina La pastora La semana Reina Roche Nuestra hermana Isbeth Velasco La semana Nora Ramírez Sister Tatiana No vino Sister Tatiana hoy Ustedes ¡FuBrech! Gracias. 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 Gracias.